En el aniversario número 32 del Centro Poblado Guayamayo del distrito de Pau Cartambo, la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco entregó herramientas de usos múltiples a su alcalde, Américo Vicuña. La comuna provincial estuvo representada por el gerente de desarrollo económico, Juan Egusquisa Villanueva. El burgomaestre de Guayamayo agradeció la entrega y resaltó el apoyo del alcalde provincial, Rudy Cayupegora, a todos los sectores de la provincia de Pasco. De esta tierra, así como hemos visto lo prodigioso de los productos que siempre están cultivando.